¿Qué pasa si un gobierno tiene cosas positivas? Siempre tratamos de aportar, colaborar, llamar a un diálogo, tratar de trabajar con el gobierno, nunca tuvimos respuesta, fue muy difícil, intentamos con la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Scioli, intentamos con la presidenta, Mauricio trató de mandar cartas, llamar por teléfono, golpear la puerta, o sea, cualquier cosa, no fue posible. Así que, de todas las maneras posibles, nosotros no fuimos los típicos opositores destructivos, sino todo lo contrario. Con lo cual, siempre tenemos idea de rescatar cosas. Por ejemplo, rescatamos absolutamente que los planes sociales, que no nos olvidamos, son la contracara de la pobreza que tiene el país, para nosotros son muy buenos en términos de extensión. O sea, han llegado a toda la población que los necesitaba. Y eso no es poca cosa, porque en muchos países la cobertura de la protección social no llega a todos los que la necesitan. Y hoy en la Argentina se está llegando a todos los sectores que necesitan protección social. Eso es un logro. Y eso nosotros lo rescatamos. Ahora, se llega, pero después no alcanza. Porque si vos solo llegás con una protección de un plan social, pero después no das la herramienta de salida, bueno, ahí ya empezamos a sacar las diferencias. Que es lo que nosotros queremos, la herramienta de salida. Porque nosotros no queremos que la gente siga pobre y con asistencia. Nosotros queremos que salga la pobreza y no necesita asistencia. Y su espíritu de libertad, su singularidad, sus talentos, sus vocaciones, sus proyectos de vida, sus sueños, también puedan ser puestos en juego. Y en ese caso, digamos, creo que ahí está clavada la diferencia, ¿no? Está bien puesta patente la diferencia. Que acá hay como una cosa de resignación de que esto es todo lo que la Argentina puede tener. Y nosotros decimos, no, esto es un piso, esto es una base. La Argentina tiene sueños para alcanzar y progreso para desarrollar que todavía hay para adelante. Otra de las cosas que rescatamos es ciencia y tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos gusta, que nos parece muy bueno, que queremos potenciar. Así que hay varios proyectos y varias cosas que son buenas. Incluso dentro del Estado hay programas, hay funcionarios que hacen las cosas bien. Pero, y cada uno que encontremos, y cada programa de esos que veamos, lo vamos a continuar, como hicimos cuando llegamos a la Ciudad de Buenos Aires. Cada cosita que nos pareció que había, que era un funcionario honesto, que era un funcionario que se mataba por su programa, por su trabajo, por su tarea, cada sector del gobierno, del Estado que funcionaba bien, lo continuamos. Y eso lo vamos a seguir haciendo con el gobierno nacional también.